Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera, lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad, solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Dice, mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena de, estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Qué bendición, qué bonito himno.